Un equipo de mortero está a la espera para limpiar el perímetro y que puedas pasar. Prepárense para moverse. Ha comenzado el primer bombardeo. Tiene un sistema de protección que intercepta los ataques de nuestros morteros. Solo acertaron unos pocos. ¡Mierda! Tendrás que abrirte camino, agente. Es nuestra única posibilidad. Sistema restringido. Sistema restablecido. Huella energética inusual detectada. Nunca había visto lecturas así. Parece que vienen de la terminal. Entra ahí y ve si puedes encontrar la fuente. Sistema defensivo de tecnología de punta. A ver si eres capaz de... No puede ser el sistema de defensa desactivado. 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 ¡Gracias! Sistema de defensa reactivándose ¡Voy con todo! Necesita asistencia médica inmediata Reactivación del sistema interrumpida Sistema de defensa desactivado Agente abatido Sistema de defensa desactivado Sistema de defensa desactivado Sistema de defensa desactivado ¡Suscríbete! 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 ¿Quién sabe que otras sorpresitas se guardan bajo la manga? Sistema en línea de nuevo. Sistemas de seguridad autónomos activándose. Eso suena mal. ¡Suscríbete! 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 ¡Buen trabajo! ¡Ahora encuentra el Razorback y acaba con él! ¡Todos los sistemas secundarios en línea! ¡Sistemas principales al 76%! ¡Preparación para el combate completa en T-60 segundos! ¡No podemos perder el aeropuerto! ¡Esto se terminó! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.